Por la jornada 14, Alianza Petrolera derrotó 2 goles por 1 a Lonce Caldas en condición de visitante. Gracias a los tantos de Efraín Navarro y Marlon Pieradita en propia puerta para los Auri Negros y para el Blanco Blanco descontó Fainer Torijan. Un partido donde el equipo petrolero fue muy práctico en su juego, siendo muy eficaz en zona ofensiva y gracias a un trabajo sólido en el sector defensivo, mantuvo solidez en zona 1 en la primera parte. Ya en el segundo tiempo, Lonce Caldas a haberse superado en el marcador adelantó líneas para remontar el resultado pero pese el esfuerzo y con más ganas que con planteamiento de juego, no fue posible que el equipo de Lonce Caldas le haya remontado el marcador. Con este resultado, Alianza escaló hacia la tercera casilla en la tabla de posiciones con 23 puntos. Pero en materia del descenso, Alianza escaló hacia la décima séptima posición con 1 punto de 16 unidades desplazando al cuadro de Lonce Caldas hacia el puesto número 18 con 1.13 puntos. Ahora los petroleros prepararán lo que será su próximo encuentro por liga enfrentando en el Daniel Villa Zapata al Deportivo Cali por la decima quinta jornada del fútbol profesional colombiano sobre las 4 y 10 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!